Está Níber Moreira con nosotros, ex concejal y actual presidente de la Unión Cívica Radical. Níber, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Erick. ¿Cómo está? Bueno, vamos a ponernos en tema. Ética pública, hoy en la radio de la mañana en AM 1430 hablábamos con Níber. ¿Esto ocurrió de que un concejal en funciones diga, presente una nota, diga, mire, tengo una situación realmente compleja porque mi cliente es parte de esta situación y no voy a votar? ¿Cuántos años hace que estuviste vos de concejal o estuviste en el concejal? Bueno, yo termino el 10 de diciembre del 2015. Sí, una situación que creo que ha sido bien intencionada pero que no debería suceder. ¿Y por qué digo que no debería suceder? El concejal está para opinar en todos los temas de la ciudad. O sea, tiene la obligación de opinar en todos los temas de la ciudad y de decidir en todos los temas de la ciudad. La gente lo vota para eso, para que controle, para que proponga, para que modifique lo que pueda modificar. No lo vota para abstenerse porque en su estudio privado su cliente es parte de un conflicto que está en el consejo. ¿Te quedás un segundito? ¿Querés que escuchemos? Porque lo importante es que todos podamos escuchar las palabras de la Presidenta del Consejo Municipal, los por qué, digamos, toma esa decisión y luego de escuchar o mirar la entrevista, la analizamos. ¿Puede ser? Sí, le comento. Vamos a ver. Entró acá en agosto, creo el 31 de agosto, el tema del convenio urbanístico por Lomas del Paraná. A partir de ahí nosotros sacamos unas sendas reuniones, tanto con el área de ordenamiento territorial, que los concejales querían conocer la materia, al igual que con los propios inversores de Lomas del Paraná. Estuvimos con el escribano Álvaro Barreiro, con Luis Bacheli, con David Repupilli. Y en los últimos días ha entrado una nota del señor Méndez solicitando una reunión y hablando de un expediente judicial que tiene que ver con una causa que tiene que ver aparentemente con Lomas del Paraná. Ahí en mi caso particular tomo conocimiento, que era un juicio el que habla de Taborda, un tema de una simulación, que lo conocía desde mi área profesional de antes de haber sido concejal, por haberlo trabajado en el estudio. Ante esta situación tomo conocimiento que se referían a los mismos inmuebles, la verdad que nunca había asociado que ese expediente judicial tenía que ver con este otro expediente del loteo. Y como siempre soy la primera en poner énfasis en que como funcionario público tenemos que respetar la ley de ética pública de la provincia, la 13013, es por eso que uno, de acuerdo a la ley de ética pública, cuando esté comprendida por las generales de la ley, en este caso por haber dado una opinión judicial o extrajudicial de un tema, se tiene que abstener de entenderlo después como funcionario. Es decir, habiendo tomado conocimiento que lo que presentaba Méndez es referente a un litigio que lo conozco por mi actuación anterior a ser concejal y teniendo conocimiento que es lo mismo del loteo, realmente por la ley de ética pública no puedo dar una opinión que influencie o no a los demás concejales, sobre todo cuando tengo un conocimiento previo al litigio. Eso corresponde tanto por la ley de ética pública como por el reglamento interno del consejo. Es por eso que siempre uno es lo primero que, como en su momento le recalcamos a Araujo, cuando fue el tema de Cilsa, que había litigado en forma personal por ese tema, que no podía hablar de las dos cosas, se apartó de la causa y demás, además el juicio concluyó, lo mismo se han hecho otras referencias en otros momentos, y por eso corresponde dar ese paso. Esto no quiere decir que uno tenga una opinión ni a favor ni en contra de un tema, sino que implica no ventilar en el ámbito público cuestiones privadas ni mezclar lo privado con lo público, no estar de los dos lados del mostrador. Bueno, ahí está el tema, lo planteado. Sí, yo digo que las polémicas siempre empiezan cuando se dicen verdades a medias, porque es cierto lo que dice la ley de ética pública, pero también es cierto que cuando uno dice sí, juro como concejal, es parte del Estado, pasa a ser funcionario público y pasa a tener una responsabilidad con el resto de la ciudadanía. Si ella sabía si la Presidenta o sabía que se podían cruzar cuestiones de su vida privada en lo que hace a su profesión, tendría que haberlo pensado antes, porque no podemos tener concejales que se vivan absteniendo en temas que son importantes, fíjate vos, en temas de urbanización. O sea, todos sabemos un problema que tenemos con la urbanización, el famoso Villa Don Carlos y todo, nosotros tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que votar, tuvimos que rever situaciones, aprobar una urbanización, a pesar de todos los problemas que hubo y pusimos la cara, lamentablemente no salió como nosotros queríamos, porque los loteadores no tomaron con responsabilidad lo que tenían que hacer con respecto a la obra pública. Pero acá también tiene que haber una decisión, acá hay inversores, son de la ciudad, está bueno que inviertan, es un tema que yo conozco porque venía ya con anterioridad tratándose y hay que tomar decisiones, no se puede decir yo de este tema me abstengo, de este tema concejal tiene que opinar porque a fin de mes la dieta no la va a cobrar diciendo bueno descuéntenme en el tema este que yo no opiné porque me quise abstener. O sea, la dieta la va a cobrar completa y la verdad que no hay buenas experiencias desde el consejo cuando uno no, te lo decía hoy yo a la mañana, uno tiene que querer lo que hace y la verdad que cuando vos tenés dos funciones, tenés un estudio ya sea contable, ya sea jurídico, médico, se hace difícil darle a la función pública. Porque yo creo que Villa se merece que los concejales tengan dedicación permanente. No hemos tenido experiencia, pero estoy hablando, no lo quiero partidizar, estoy hablando del 83 hasta la fecha. O sea, siempre hemos tenido concejales, por ejemplo, que algunos no han querido dejar de trabajar en su momento en la fábrica, otros que no han querido dejar su profesión y la verdad que no han sido concejalías tibias, que no han terminado de definir porque por falta de tiempo, por un montón de cosas. Yo le aconsejaría a la Presidenta del Consejo que tome decisión, que no va a violar la ley de ética pública, pero que se defina qué es lo que decide hacer, o el estudio privado o la función pública. Bueno, ella se definió por lo que vemos, ella se definió por el estudio privado. Yo no sé si es tan así, si lo ha dicho, la verdad que si lo ha dicho es un error, pero me parece que está esa dualidad, esa dualidad de llevar las dos cosas. Ahora, el problema es todo lo que viene en los tres años de su gestión, digo, ayer lo decía, es el estudio de abogados más importante de la ciudad, el que todos respetamos y es el más importante, que todos los casos en general llegan ahí. Y que ha pleiteado muchas veces contra el municipio. O sea, nosotros cuando tuvimos la función pública, desde el estudio jurídico, los casos importantes en contra del municipio venían del estudio este, y está bien. O sea, eso no se le puede criticar. Nuestra duda al principio de la gestión, que se habló en algún momento, era cómo iban a hacer. Yo te lo decía hoy a la mañana, legalmente se puede hacer, se renuncia, se pone otro abogado en frente de las causas y se puede hacer. Y ese es el sentido concejal. Pero eso sí no es ético, eso sí no es ético, porque el estudio Ferreira y asociado ha pleiteado contra el municipio y hoy, fíjate vos, que por esas coincidencias de la vida, y que está bien, el papá es asesor legal del municipio y que me parece que es un profesional con todas las letras, pero que debería haber su cuestión de haber pleiteado contra el Estado y la hija, bueno, como profesional no tengo nada que decir, pero tendría que decidirse en esto de lo que es la función pública, lo que es tratar de servir públicamente, que es totalmente distinto a pleitear contra el Estado. Claro, claro, por eso te digo que no se entiende. ¿Qué va a pasar? Y siempre hablamos como concejala, no hablamos ni en su vida, ni en su vida privada, siempre como concejala y como política. Digo, ¿qué va a pasar en estos tres años? ¿Qué va a suceder de todo? ¿Qué la gente necesita trabajar? ¿Qué la gente necesita no solo desemprendimiento, sino que va a haber varios emprendimientos? Digo, si hay una situación que la vincula no va a votar en toda la gestión, o tiene dos opciones, me da la sensación, o pasa a ser concejal y decide y toma decisiones, opina, o tiene que renunciar al cargo. Leo, yo creo que, bueno, yo he sido ocho años concejal, yo siempre aposté a la inversión, siempre. Acabo de dar un ejemplo que nos salió mal, lamentablemente, que nos salió mal. Pero hay que seguir apostando a la inversión, hay que perfeccionar algunas cosas, hay que generar algunos controles que no hubo, pero hay que seguir apostando. Y ahí tienen los concejales, tienen que tener decisión en eso. Todos los concejales tienen que tener, por sí o por no. Acá no hay abstenciones, el reglamento lo dice también. Las abstenciones en el Consejo no existen, se vota por sí o se vota por no. Bueno, me parece que hasta es una falta de respeto para el resto de la sociedad, la pusieron a ir para que decida. Y lo digo con buena voluntad, lo digo con ganas de sumar, hay que decidir. Uno en las decisiones se puede equivocar, hay que tener grandeza a decir si me equivoqué, puede rever esta situación, puede tomar posición y puede votar, puede votar a favor o puede votar en contra, lo que no puede hacer un concejal de la ciudad o lo que no debería hacer un concejal de la ciudad es abstenerse. A nosotros nos costó demasiado algunas decisiones en el Consejo, pero bueno, los votaron para eso. El concejal no lo va a buscar a alguien y le dice venga que la sociedad lo precisa. El concejal se postula para hacerlo y la concejal en este caso se postuló y dijo yo puedo cambiar la sociedad, necesito esa banca para decidir cambiar la sociedad y hoy los está diciendo me abstengo de tomar una decisión que puede generar trabajo, que puede generar inversión, que puede generar un montón de cosas. Me parece que por lo menos en esa parte no está cumpliendo con su función. Y además la está privando a la gente de tener su propio terreno, su propia vivienda, está privando a la gente que no puede desarrollarse en un emprendimiento, hay gente que trabaja, que es un albañil, que es un electricista, o sea, hay mucha gente desarrollada y esperando una decisión no solo de ella, sino también del cuerpo concejal. Yo creo, y vos sabés que esto lo he dicho no ahora, muchas veces se demoran mucho las decisiones. Esto tendría que haber salido mucho antes, si era por mi entender. Hay que ser más prácticos, no hay que eternizar las discusiones en Villa. Yo siempre pongo este ejemplo y lo digo rapidito porque sé que el tiempo es tirano en televisión. En Villa discutimos demasiado todo y de afuera nos están viendo que discutimos demasiado todo. Tenemos que ser decididos, tenemos que demostrar que si podemos comprar un predio como la CILSA, no aparezca alguien que impugne, que ponga recursos de amparo. O si queremos hacer un loteo, que no los abstengamos, que no le veamos la quinta pata al gato, que controlemos. Me da la sensación que es demasiada burocracia a nivel. O sea, a ver, me da la sensación que los privados de Villa quieren invertir. Y después, ¿qué nos pasa? Cuando se van a Ramallo, se van a San Nicolás, las empresas decimos, ¿qué nos pasó? Pero claro, muchas veces... Y esa es culpa de la dirigencia, digamos. Muchas veces la cobardía de tomar decisiones se disfraza con la palabra democracia. O sea, acá me parece que hay que tomar decisiones. Pasa con un boliche bailable también, que está en una zona, que es complicado. Y no toman decisiones, digamos, o es sí o es no. O sea, gobernar significa eso. Gobernar no significa, y bueno, voy a ver, esperame, me abstengo. Esperá que voy a ver qué hacemos. No significa eso, significa tomar decisiones. Entonces, obviamente, lo mejor asesorado posible. Ojalá, ojalá se revean estas situaciones y se puedan revertir. Es una chica joven, una profesional. Ojalá que entienda que la función pública es servir, no es cobrar la dieta a fin de mes y tener dos ingresos, el del estudio y la dieta. Y ojalá que entre todos podamos también cambiar una realidad que entendamos, que es entre todos, que no son nada más que dos posiciones. Sí, sí, hay que destacar que no es solo este tema, sino todo lo que viene. O sea, no estamos puntualizando solamente esto de la ética pública en esto, sino en todo lo que viene, en los tres años de gestión. La ciudad no se merece abstenciones históricas, se merece decisiones para que se hagan las cosas. Hoy un loteo le puede generar trabajo a la ciudad, puede generar tierra, puede incursionar en el mercado para decir, bueno, al haber oferta, baja el valor. Todos esos valores los tenemos que sumar cuando vamos a tomar una decisión. Yo lamento que se demore, pero no estoy diciendo voten por sí. No, 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 seguro. Voten, decidan, decidan. Por sí o por no. Decidan porque no merecemos una ciudad indecisa. Porque en una ciudad indecisa, los que son decididos, los que quieren invertir, los que toman decisiones, los que generan trabajo, se van a vos. Se van, y la culpa después de la dirigencia. Jorge Brandimarty te manda saludos. Ah, bueno, un abrazo. Liber, el lunes en Visión Global seguimos hablando de este tema de la ética pública, pero si te parece, desde la Unión Cívica, vos sos el presidente de la Unión Cívica Radical de Villa, vamos a analizar cómo ven ustedes el actual gobierno de Berti. Bueno, bueno, sí, obviamente nosotros somos críticos de esa situación, lo podemos venir, pero somos críticos a partir de la información que vamos recibiendo y que el gobierno nos está dando a través de los concejales, y ojo, que información pública lo debe hacer. Estamos en problemas en el gobierno vicense. Primero, porque no se ve la impronta de lo que quieren hacer. Y segundo, porque tenemos un déficit demasiado grande para lo que es un año de gobierno y me parece que no va más esto de la culpa es del anterior. Vuelvo a repetir la frase, lo que queremos son decisiones y ver qué es lo que quieren hacer y para dónde quieren arrancar con la ciudad. Liber, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Es Níber Moreira, es el presidente de la Unión Cívica Radical de Villa Constitución, exconsejal.